Se oye una potente voz, contundente voz de mando Y es el instructor mandando a todo su pelotón Milicias en formación, se adiestran militarmente Por si llega la ocasión de pelear valientemente Por si llega la invasión, esperamos diariamente Todos ya estemos conscientes de defender la nación Pelotón atención En su lugar descansen, ellos no van a venir Y si vienen que vengan, pero no podrán salir En su lugar descansen, ellos no van a venir Y si vienen que vengan, pero no podrán salir Pelotón atención Alineación derecha Preparen, frente De frente Marca, en cadencia, fuente Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Pelotón En su lugar descansen, ellos no van a venir Y si vienen que vengan, pero no podrán salir En su lugar descansen, ellos no van a venir Y si vienen que vengan, pero no podrán salir